...para que la delincuencia en esta ciudad haya bajado o descendió de una manera muy, muy... Hay una estadística que tenemos que puede ser, además, que hemos comentado de cada 100.000 habitantes, que es el indicador que se maneja... ...logrando niveles de criminalidad en este rubro de la ciudad más violenta de Estados Unidos, que eran maravillados, ...el siguiente punto, el siguiente indicador que tenemos que... ...que nos manejamos de hace dos, tres años, en la red ciudadana que se formó para denuncias y combatir la... ...es con la palabra nuestro fiscal, licenciado Jorge González Nicolás. Nos gustaba mucho retenernos, nos gustaba mucho cuestionarnos, nada más descalificar por lo específicamente que no nos llevó a ninguna parte. Eso nos llevó al caos y a la anarquía que la ministra de la Administración. Muchas gracias a todos por todo este tiempo, ha sido un sitio muy valioso. Y nada más, pues, ya empezamos a tener en la mayoría de los delitos, de los que pedimos, números que se manejaban. También comentar nada más, en términos generales, que estamos llevando ahorita, ...a la única más de 2.000 horas de cursos, talleres que se habían dado a policías y ejemplos del Ministerio Público. También, pues, estamos iniciando, como información, una campaña con el tema de la historia. Informarles y prevenirla de que no ocurra este tipo de cosas. De tal vez que ha bajado ahorita la detención porque no tenemos investigaciones así. La última que tuvimos fue... La convivencia de la ciudadanía se ha ganado con la mesa de seguridad y con las autoridades. Nos proporcionó otro adicto y llegaron siempre vía la mesa de seguridad. Después, de manera de... No traemos conmigo las máquinas. No hay aquí, en los mundiales, que se han resolvido el problema. Se duraron a cabo trabajos de rehabilitación de comunicadores en el Estado de Chihuahua. Eso no se ha mencionado. Es un ejercicio raramente visto aquí en nuestro país. Y son unos... ...que se siguen trabajando, pero que en su momento no saben que fueron los que... ...en listas de los palminos. ¿Qué se dio en este... ...las personas que van a recibir la convivencia de este encuentro? Yo veo que... ...la convivencia de este encuentro.